El aseguramiento de los programas priorizados, sin duda, en ese complejo escenario que inicialmente hablábamos, de recrudecimiento de bloqueos, de tensiones, incluso se une la demora en el arribo de los contenedores por la crisis mundial, por el nuevo buque. O sea, hay que decir que en este momento hay más de 300 contenedores de la industria en diferentes puertos que tienen que ver con producciones y compromisos fundamentales en la economía. De los miles que el país tiene por traer, hay 300 que tienen que ver. Únicamente hay más de 300 en Asia y hay un nivel aquí todavía en el área de las Américas, o sea, que se van continuando pero que sin duda se incorpora como una tensión más en este escenario productivo y para lo cual se ha trabajado con mucha coordinación con los organismos, como bien le explicaba anteriormente, la industria tributa a casi todos los programas priorizados, a casi todas las producciones fundamentales. Hay que decir que no se alcanzaron los niveles previstos totales que estaban previstos en el año 2021. Es una realidad. No obstante, se concentró el trabajo en un nivel de programas priorizados que te iré explicando y comentando a continuación. Por ejemplo, en el grupo de la electrónica se trabajó en el programa de la televisión digital, un trabajo coordinado con el Ministerio de Comunicaciones y con ETERSA. Se lograron más de 295 mil caídas, un nivel de televisores. Sabemos que no son suficientes, pero este programa estuvo detenido hace unos años, no había producción. Esto casi que se comercializó produciendo, entregando y se comercializaba de inmediato. Hay que decir que este programa se prevé que tenga continuidad en el año 2022. Otros programas, el programa de eficiencia energética, que se prevé la producción de burbos, bombillos, cocina LED eficiente, salas de caldera eficientes también. Estas materias primas, por todos estos temas, han estado retrasadas, están llegando. Ya se comenzó la producción de una parte de estas producciones fundamentales y se comienza el programa de la recuperación de salas de caldera eficientes. Sin duda tributa el ahorro de energía, elemento fundamental de la economía como tal. La industria electrónica también participa importante en el turismo, no solo con las producciones desechables de insumos, sino también en la atención y el aseguramiento de los sistemas tecnológicos. Se ha trabajado tanto, COPESTEL, ERC, SEDAI, en la atención a los sistemas tecnológicos, de conjunto con todos los actores de la economía, se logró una sostenibilidad entre el 80 y el 90% de los sistemas tecnológicos en esta compleja situación para estar en mejores condiciones para la arrancada del turismo. Otra de las tareas fundamentales del grupo electrónico ha estado en la comercialización, en las ventas en MLC. Hay que decir que aunque es insuficiente lo que se viene haciendo todavía, de acuerdo a las demandas que hay, se han logrado alrededor de 18 millones de pesos en este año pasado. Participan con 124 surtidos y 14 empresas. Hay que decir que parte de los ingresos y de las utilidades que se han obtenido en este mercado se han destinado a la producción de artículos para el programa de la vivienda. O sea, llámese tomacorrientes, llámese interruptores, llámese estos artículos. O sea, como parte de las medidas que se han aprobado del sistema empresarial ha permitido que estos ingresos tengan también un destino definido por el país que vaya solucionando parte de esos programas. Otro de los grupos empresariales es el grupo de la industria química, que tiene importantes producciones como la de cloro, que se ha mantenido estable produciendo para el recurso hidráulico cloro, y por clorito para salud, y por clorito para mincín, y por clorito también para el turismo. Ha tenido una importante participación en la zafra azucarera con la producción de sosa cáustica, de ácido clorhídrico. Sin duda no son todos los niveles que se quisiera, aunque en esta producción de la planta de cloro se ha asegurado los niveles que se demandan. Por ejemplo, también en la producción de oxígeno, hay que decir que la planta se ha logrado una estabilidad en la producción de oxígeno y la entrega del sistema de salud a la economía. En este sentido hay que destacar que fueron muy tensos y muy complejos los periodos entre mayo y septiembre del pasado año, a partir de la rotura de la planta de oxígeno. Fue muy tenso realmente, se requirió y se elaboró una estrategia que se condujo personalmente por el presidente y el primer ministro y se trabajó desde el centro de dirección del gobierno con el objetivo de asegurar el oxígeno medicinal a las instalaciones de la salud. Hay que decir que hubo un trabajo coordinado, unido, de los organismos que participaron, de la participación de la FARC y del Ministerio del Interior en esta tarea, permitió realmente que en medio del pico de la pandemia se buscara soluciones y se llegara a las instalaciones hospitalarias. Otro de los temas del grupo de la química que realmente se logró un nivel de producción importante tuvo que ver con la producción de sanitario. Tanto servilleta como sanitario se logró desde PROS un nivel importante para el turismo, para el mincín y para las tiendas fundamentalmente en moneda nacional. Creo que son producciones importantes del grupo de la química que no estuvo ajena a muchas limitaciones, roturas de fábrica porque no le llegaron piezas. Oportunamente trabajo de innovadores, pero sin duda son algunos de los elementos que hay que destacar y mucho queda por hacer en este grupo para su transformación y desarrollo en estas complejidades. Un ejemplo de esas complejidades tiene que ver con la planta de nitrato que ahora mismo está en proceso de determinación, un mantenimiento a partir de una rotura que tuvo y que se debe estar poniendo en producción recientemente. O sea, en estos primeros 10 días de este mes deben estar produciendo nitrato armonio que es fertilizante fundamentalmente para la caña y fundamentalmente para la agricultura. En medio de la dificultad que tiene el país para comprar fertilizantes en el exterior. El grupo de la industria sideromecánica, las producciones fundamentales estuvieron dirigidas a la zafra azucarera, participan más de 17 empresas del grupo de la sideromecánica en la producción de piezas de repuesto, de batería, de piezas también que son de bronce y hay un vínculo muy importante también en lo relacionado con las combinadas cañeras. Hay que decir que se producen piezas para casi todos los tipos de combinadas y en este periodo también se logró la validación de la CSA 5000, un proyecto de desarrollo que llevamos varios años trabajando con empresas chinas, con modificaciones con el IAGRI, con modificaciones tanto con ASCUBA y se ha ido logrando y buscando soluciones y creo que tener esa combinada ya validada es un éxito también del trabajo. ¿Ya a partir de ahí se puede empezar a producir entonces? Ya a partir de ahí se puede empezar a producir. Está la combinada, validada la sobregoma y están todos los detalles de la sobrestera también. Hay que decir que el grupo de la sideromecánica también comercializaba productos en MLC, fundamentalmente a Mariel y hay que decir que las utilidades se fueron destinando también a producciones que tienen que ver con encargo estatal. Se lograron financiar más de mil sillones de ruedas que realmente tributan al programa de la dinámica demográfica. O sea, esta combinación de las medidas que otorgada la facultad del sistema empresarial y destinar parte de los ingresos a producciones importantes en la economía ha sido uno de los elementos que se le ha dado seguimiento durante todo el año en medio de las dificultades para poder lograr satisfacer demandas. ¿Y aclarar a Bibi producir bicicletas para los estudiantes en moneda nacional? Sí, sin duda. Eso es otro ejemplo. Por ejemplo, uno de los productos que más se comercializa del grupo de la sideromecánica tiene que ver con las bicicletas y las motos eléctricas. Hay que decir que también, decimos, cuando lo analizamos con la tendencia y la demanda no son suficientes, pero esos ingresos también permitieron financiar un nivel importante de bicicletas que se estuvieron comercializando en moneda nacional a la población, por el mincín, fundamentalmente a los estudiantes. El grupo de la industria ligera, bueno, tiene producciones importantes que tienen que ver fundamentalmente con los productos de aseo, productos de aseo que el país ha hecho un esfuerzo significativo en los últimos años y que se ha logrado su estabilidad por el mincín en lo fundamental. Aquí de los contenedores que hay retenidos, hay contenedores de productos de aseo y sin embargo se han ido buscando soluciones en este periodo para mantener esos niveles de producción. También se dedicó a producciones importantes para Biocubafarma, o sea, estuches, plegables, cajas corrugadas, que tienen que ver con todo el programa de la producción de medicamentos. Ha sido parte de la producción y también para salud se mantuvo la producción de nasobuco, de bata, de sobrebata, y muy importante, y también se garantizaron o se han ido asegurando en lo posible las producciones de aseo.